Con el propósito de realizar programas de capacitación, planes de estudio y actividades académicas dirigidas a las y los trabajadores de la salud, se firmó un convenio de colaboración entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. En el acto, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, celebró establecer las bases y los mecanismos de colaboración para que en el ámbito de la competencia de cada institución, se desarrollen actividades conjuntas que promuevan el estudio, protección, enseñanza, respeto, promoción y la divulgación de los derechos humanos. Por su parte, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Arturo Olivares Cerda, mencionó que los derechos humanos son el centro de la convivencia social. El hilo que da forma y fuerza al tejido social y que el convenio fortalecerá la construcción de mejores entornos laborales dentro de una cultura de paz, civilidad, diálogo y no agresión. Olivares Cerda dijo que al sindicato que representa lo conforman más de 400 mil trabajadores que atienden la salud de millones de personas en el país, lo que significa un reto para fortalecer la enseñanza y el conocimiento de los derechos humanos entre sus agremiados, para así consolidar su entendimiento en un ámbito tan importante como es la salud. Acompañaron a la presidenta de este órgano autónomo, el secretario ejecutivo Francisco Estrada Correa y diversos funcionarios del sindicato. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, defendemos al pueblo.